Deje de escribirme, por favor, en el chat porque quiere decir que no me está atendiendo si está escribiendo. Ok. What are we going to do today, students? We are going to continue with the verb to be. Vamos a continuar con el verbo to be, pero vamos a empezar con las negative sentences. Ok. Sacamos el cuaderno como le había pedido. Write a date. Después de las hojas que están pegadas ahí, en una nueva hojita ponemos la fecha. Today is Monday. Acuérdese que en inglés las fechas van con números ordinales. Por eso no digo 21, dije 21st, February, 2021, 22, sorry. Volvemos a poner de título, present tense, or verb to be present. Y debajo ponemos negative sentences. Negative sentences. Ok, students. Usted debe saber que para hacer oraciones negativas, nosotros lo que hacemos es aumentar al verbo la palabrita not. De tal forma que tenemos... Esto lo hacemos con azul. I am... I am... I am... Esperen un momentito. Profe, ¿qué dijo que pongamos...? Aquí está en la pizarra. I am... I am... You are... You are... He is... She is... It is... We are... You... You... Esperen un momento. Pero aquí usted está copiando para abajo. You are... Y they are. Pero como yo dije negative form, a todas estas tenemos que aumentarle pues el not. Esa es la manera en la que se convierte en negativa, students. I am not. I am not. Yo no soy, yo no estoy. You are not. Tú no eres, tú no estás. He is not. Él no es, ella no está. She is not. It is not. We are not. You are not. And they are not. Esa es la forma negativa del verb to be students. Aumentando la palabrita not. O sea, teacher, copiamos todo eso que usted escribió. Copie, siga copiando todo eso que yo estoy copiando. Ahora, en inglés existe una forma más corta de decir esto. En inglés vamos a encontrar una forma más corta de decir el verb to be in negative form. Esta forma es, de I am not, ponemos I'm not. Mamá, espera un ratito. No se preocupe que les voy a dar el tiempo para copiar. The you are not es you're, you, aren't. You aren't. The he is not se puede también decir he isn't. The she is not, se puede decir she isn't. The it is not, ¿cómo sería? The we are not, ¿cómo sería? The we are not, we aren't, you aren't, you aren't, and they aren't. The we are not, they aren't, they aren't, they aren't. Esa es la manera más corta de utilizar también el verb to be in negative form. Ok, copy please. Terminé. Ok, ready students, we continue. This is an exercise about the verb to be in negative form. Este es un ejercicio acerca del verbo to be en forma negativa. Ya les pasé el link. Los que pueden abrirla, la siguen trabajando para después imprimir y poner en su cuaderno. Los que no la pueden abrir o los que no van a poder imprimir, tendrán que hacerla después y tendrán que copiar en su cuaderno, pero esta es materia que debe estar debajo de lo que usted hace ratito acabó de copiar. So, hablábamos que el verb to be in negative expresa el no es, el no está, ella no es, ella no está y lo demás. Para eso aumentábamos al verbo is, la palabrita not. Podemos poner isn't y podemos poner is not. En todas estas las vamos a poner separadas. Aquí dice he is tall, él es alto. Pero si yo quiero usar negative form, digo he is not tall, él no es alto. Observe esto chicos que suelen equivocarse. Hay estudiantes que piensan que tal como decimos en español, se dice en inglés y me ponen he not is tall, no. En inglés usted escribe la palabrita not con la T al final, no solo no, después del verbo. He is tall, he is not tall. Si dice she is a doctor, ¿cómo sería negative form? She is not a doctor, correct, she is not a doctor y punto final. Cuando nosotros escribimos una oración debe empezar en mayúscula y debe terminar en punto. She is not a doctor, ella no es una doctora. Siguiente, they are happy. ¿Negative form? ¿Cómo sería la negative form? They are not happy. They are not happy. Perfect. They are not happy. Ellos no están felices. They are not happy. They are happy, ellos están felices. They are not happy, ellos no están felices. La siguiente dice, she is young, ella es joven. ¿Cómo sería negative form? She is not young. She is not younger. She is not young. She is not young. Ella no es joven. She is not young. Sí, bien, dígame. Usted dice que este link la tenemos que imprimir y pegar en el cuaderno. Así es. No el link, sino la hoja. A mí, mi compu, ya se dañó el audio y la llevamos a reparar. Ya estoy en el saldo y no puedo, no puedo hacer el link. Entonces lo que le tocaría es copiar las oraciones después, viendo el video de la clase. ¿De acuerdo? Ya, teacher. ¿Ya? No hay problema. He is fast. Ella es rápida. He, digo, él es rápido. ¿Cómo sería en forma negativa? He is not fast. He is fast. He is not fast. Great. Very good. Siguiente. It is small. Es pequeño. ¿Cómo sería? No es pequeño. It is not small. It is not small. Muy bien. Very good, students. It is not small. Muy bueno, yo estoy poniendo los puntos. Esperemos que la respuesta haya sido con puntos. He is not small. Siguiente. Next one. He is a firefighter. He is a firefighter. He is not a firefighter. He is not a firefighter. Él no es un bombero. Él es un bombero. Él no es un bombero. He is not a firefighter. Y la última. She is beautiful. She is not beautiful. She is not beautiful. She is not beautiful. Very good. She is not beautiful. Correct. Veamos, ahora sí, si era con los puntos o sin los puntos. Lo correcto sería que esté con los puntos, ¿verdad? No me olvidé el punto de ninguna. Ah, aquí me he quedado. Sí, es not. Ah, aquí sí me faltó. Pero el resto estamos correctos. ¿Ya ve? Hay que poner. Son puntos, profe. La respuesta es con puntos. Hay que poner mayúscula al principio y tiempo al final. Don't forget that. No se olvide de ese detalle. ¿De acuerdo? No se olvide de la copia del link. Le mando ahorita nuevamente. Le mando ahorita nuevamente. Y si alguien de ustedes puede mandar al grupo de chat que tengan, mándelo por favor para todos los compañeros. ¿Sí? Hasta siete. Oh, te deben haber faltado puntos o algo escribiste mal. Tengo que decirle algo. Me sale como usted rojo en donde está el bombero. Ahí me sale rojo. Y yo también tengo un punto. Sí, pero... Ah, es que separé firefighter, pues. No es separado, es una sola palabra. Yo me equilibré. Ya. Eso, ese es el error. Listo, students. ¿Está claro cómo se trabaja las negative sentences? Yes. ¿Yes or no? Yes. ¿Yes? ¿Are you sure? ¿Alguna pregunta o duda? No. Ok. Recuerden, chicos, que esta hoja que se acaba de trabajar debe estar impresa y pegada en su cuaderno. Si no puedo imprimir para poder pegar, entonces copio los ejercicios. Los trabajo a mano con el esfero en el cuaderno. ¿Por qué los hago así? Porque así ganamos tiempo, chicos. Porque si hasta usted copiar y hacer, créame que el tiempo se pierde en la clase. Y necesitamos trabajar. Por eso es que estoy trabajando de esta manera. Ahora, póngame atención. Voy a proyectarle otra hojita de worksheet, pero esta es tarea. Esta es tarea. Así es que póngame atención porque el día de hoy se lo voy a mandar a Lirica. Déjame un segundo, un segundo, un segundo. Ya. Aquí está. Pay attention, please. Aquí sí vamos a trabajar la forma cortita que yo les enseñé en el cuaderno. The I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Negative form. She is and we are and you are. Pero hay que unir. Por ejemplo, the I am, ¿cuál sería? La negative form. I am not. I am not. I am not. Perfecto. The you are, ¿cuál sería la negative form? You are not. You are. You are not. No dice you are not, students. You are aren't. You are aren't. Dice you aren't. No dice you are not. Dice you aren't. De he is, ¿cuál sería la negative form? No, está mal, es you aren't. Ay, perdón. El profe le puso de aren't. Perdón, gracias. You aren't. Ya. De he is, ¿cuál sería la negative form? He is. He is. He is. He is. He is. He is. Vamos a... Yo voy a una pregunta, Sherely, Taro, si no es el mismo que enviar. Este les voy a enviar por Idukay. He is. Seguimos. Seguimos. El trabajo es decent. Seguimos. Pay attention. Actividad número dos. Atienda. Actividad número dos. Match the short and long negative forms. Una, las formas cortas y las formas largas de la negativa. Yo, en su cuaderno, mire acá, le hice anotar. Estas que están aquí, ya le doy la palabra a Emily, denme un seguito. Estas que están aquí son las formas largas. Todas estas. I am not, you are not, he is not, she is not, etc. Y estas que están al otro lado son las formas cortas. Porque está más cortito. I am not, you are not, he is and she is and he is. A eso se refiere cuando dice una las formas largas con las formas cortas. Entonces, antes de hacer un ejemplo, dígame, por favor, la compañera, Emily. Me está balsando la mano. Yes. Yo, en la aplicación que hicimos ahorita, trabajo en la clase. Ahí creo que es una falla en el de bombero. Porque aunque yo le puse .fire, me salió que está mal. Entonces, puede ser. Puede ser la falla, pero no importa porque lo importante es que quede terminado. ¿Hecho? No importa. ¿Y si le dijo que le pongo unido? Ya, sí, sí, unido. Ahora sí, vamos acá. Es que este chico le puso separado. Sí, pero la compañera le puso unido y le ha salido mal. Profe, todavía que. A ver, me atiende, por favor. Quiero acabar de indicar que se nos acaba la clase. Ahora sí, vamos a unir largas con formas cortas. Si aquí dice I am not, ¿cuál es el que tengo que arrastrar? I am not. I am not. I am not. Le cojo y le arrastro. Si aquí dice you are not, ¿cuál es el que tengo que arrastrar? You aren't. You aren't. You aren't. No, you aren't. You aren't. Perfecto. Y así vamos a trabajar todas las demás. Y terminamos. Atiéndame, atiéndame, esta hoja, esta no la va a imprimir. Esta solo va a ser captura y enviarme por Irukai, ¿sí? Solo el que trabajamos en clases la imprime. Esta no. Hecho, chicos, con esto hemos terminado. Por favor, tiene hasta las 10 y 50 un receso para volver a Social Studies. ¿Hecho? Profe, la primera. Bye, bye, teacher. Abajo donde están estas hojas encontré la tarea. Ok. Nos vemos, guaguas. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Y vamos a empezar recordando qué vimos o de qué hablamos la semana anterior. What we were talking about. In Social Studies. Ecuador. 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 Ese era nuestro tema. Aquí está listito ya. Y esto ya lo tenemos hecho. Me pone atención, por favor. Cerramos los micrófonos y vamos a poner atención. Ecuador is located in South America between Colombia and Peru. Una de las dos, las cosas más importantes que debemos nosotros aprender y recordar siempre es la localización. ¿Dónde está ubicado nuestro país? Nuestro país está localizado en Sudamérica. América tiene tres partes, que es América del Norte, Central y del Sur. Nosotros estamos ubicados en América del Sur, justo entre Colombia y entre Perú. Es un país bastante pequeño, ¿verdad? Pero ese es nuestro país. Let's go down. También habíamos visto en un video y habíamos dicho Ecuador people speak Spanish, but there are ten more native languages. Que la gente ecuatoriana habla el español, pero hay más de diez lenguas nativas. ¿Qué significan lenguas nativas? Son las lenguas que hablaban nuestros antepasados antes de la conquista española y que algunas tribus, algunas comunidades todavía las practican. Como es el quechua, el cual tiene varias variantes y otras partes en el oriente también hay diferentes lenguas. Que a pesar de que se conocen un poquito el español, pues también hablan esas otras lenguas. ¿Sí? Y aquí habíamos pegado, usted debía pegar, un cromo de gente de diferentes nacionalidades. ¿Pero qué le puede hacer un poquito? 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 ¿Qué le puede hacer un poquito? ¿Qué le puede hacer un poquito? Esto debían haber copiado y hasta ahí nos habíamos quedado. Es que, profe, yo lo dibujé y no lo pegué. No hay problema si lo dibujo. No hay problema. ¿Cómo le puede hacer un poquito? No le puedo. A ver, chicos. No le puede hacer un poquito. Alejandro, Alejandro, no me deja seguir. Gracias. Ya. Seguimos. Hasta ahí todos teníamos, hasta ahí terminó la clase. Si usted no terminó, debía haber visto el video y terminó. No puedo retroceder. Vamos a hablar ahora del clima, que también lo vimos en el video. Hemos hecho un resumen. No le puedo retroceder. El día de hoy ponemos climate, students. Antes de poner climate, we are going to write the date. Así es que ponemos la fecha. Ya la voy a poner por acá. Today is... Febrary, que no le he puesto la fecha. Febrary... Febrary... ¡Ay, caramba! Monday, first... Febrary... Febrary... Clima. Vamos a hablar del clima, lo que vimos en el video. Este es un resumen. Recuerda que es un resumen de lo que ya vimos y conversamos. Ecuador's climate is different in many places. Espérese, le explico. Ecuador's climate is different in many places. El clima del Ecuador es diferente en muchos lugares, ¿verdad? No todos los lugares tienen el mismo clima. For example, cold and snowy. ¿Qué significa cold and snowy? What is the meaning of that? Cáldo y... Cáldo será cold... No? Frío y... Frío y... ¿Y con? Y nub... ¿Con? Con... 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 No, snowy. Con... Con nieve. Con nieve. Con nieve. Con nieve. Hay lugares, sobre todo en la región andina, que es donde están las montañas, nosotros tenemos algunos nevados. Esos tienen nieve en la punta. Y son extremadamente fríos. No extremadamente, sino bastante fríos. Cold and snowy. Ese es uno de los climas que tenemos en Ecuador. We have in Ecuador. Another kind of climate is this. Raining. What is the meaning of rainy students? Lluvioso. Lluvioso. Muy bien. Y el clima lluvioso, the rainy climate, it's not only in la sierra. No solo es en la sierra. En el oriente ecuatoriano también llueve mucho. Es bastante húmedo. Hay bosques en los que se pasa lloviendo la mayoría del año. ¿Sí? Entonces tenemos también un clima que es rainy. Y otro muy particular es el hot climate. ¿Qué es hot? ¡Caliente! 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 Estás expresado aquí por medio de una playa donde el clima siempre es muy, 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 muy cálido debido a que no está en la zona montañosa, sino a nivel del mar. Y eso ayuda a que tenga un clima caliente. ¿Puedes subirle para poder escribir? Ya les voy a dar el espacio. Esos tres son los climas que vamos a copiar el día de hoy. So, please, you have to copy. This is the summary about the video. Recuerda que este es un resumen sobre el video que estuvimos viendo del clima de la ecuada. Copie esto, por favor. Cold and snowy, rainy and hot. Y copie. Y dibujé. Sorry. ¿Qué dejaría ese espacio ahí? Simple. En este espacio, vamos a poner la siguiente frase. Y quiero que me diga qué cree usted que significa. What. No es what, es how. How. Is the weather like in your city? What is the weather like in your city? ¿Quién sabe lo que estoy preguntando? What is the weather like in your city? ¿Quién lo sepa me alza la mano? What is the weather like in your city? ¿Qué estaré preguntando? Who knows? Do you imagine what is this? Benjamin. Richard, yo. Benjamin. Benjamin. Sí, significa, ¿cómo es el clima en tu ciudad? Perfect. Good job, Benjamin. Point for you. Benjamin. Listo. What is the weather like in your city, students? ¿Cómo es el clima en tu ciudad? Entonces, ahora mismo que nosotros estamos aquí, o ¿cómo está el clima en tu ciudad? ¿Qué ciudad estamos nosotros, students? Which is our country? Quito. Our city. Quito. Quito. Perfecto. Entonces, déjenme en visitar. Ahí debería ser, ¿qué clima es en mi ciudad? Debería ser cola. Cold and hot. Cold and hot. Correct. So, contestemos. Todo el mundo a contestar. My city is Quito. Tenemos que poner nuestra ciudad. My city is Quito. Coma. And the weather. Vamos más acá. Vamos más pequeñito también. Ahí. And the weather. Y también esto es azul, obviamente. This is blue. And the weather. Is, ¿cómo nomás me decían? Is. Falling hot. Is cold. Pero sí, es frío. No, and rainy. Está lluvioso últimamente el clima. Cold and rainy. Así está el clima ahora mismo, hijito. My city is Quito and the weather is cold and rainy. Y el clima es frío y lluvioso. Copy, please. Listo. ¿Está copiado? Sí. Listo. Vamos. Siguiente pregunta. Nos vamos más abajo, nos saltamos unas cuantas líneas y volvemos a copiar. Voy a la otra hoja porque ya no me alcanza nada más. No sé, eh, 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 profe, espéreme. How is the weather like in Guayaquil? How is the weather like in Guayaquil? ¿Qué está preguntando, Paul? ¿Cómo es el clima en Guayaquil? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima en Guayaquil? ¿Alguien ha escuchado cómo está el clima en Guayaquil, students? Ok, it is hot. Entonces, ya no podemos poner igualito. Vamos a poner, it is, perfecto la persona que me contestó, sí, la escuché. It is hot. ¿Y será que está lloviendo también o no está lloviendo por allá? ¿Quién sabe? A ver, ¿han escuchado noticias? Así es, sí está lloviendo, está lloviendo súper seguido. Entonces, it is hot. It's hot and rainy. Esa es la verdad. Está lloviendo y además está muy caliente. Pero esta línea para abajo que me falta escribir, esa, pues no me alcanza. ¿Me puedo oír a la otra hoja? Por supuesto que sí, no hay problema. Gracias. No hay problema. Ok. ¿Estamos hasta aquí? Perfecto. Seguimos. No, teacher. No, teacher. Es que no tengo la otra. Vamos. How is the weather like in Bacotopaxi? Es maui. Muy bien. ¿Qué más? Pero ¿cómo sería toda la respuesta? Es maui. My city is... No, no puede ser maiciri porque ya no estamos hablando de quito. ¿Cómo empieza? It is. Correcto. Perfecto. Very good. It is snowy and cold. ¿Qué me ganaron? Very good. It is snowy and cold. ¿Se da cuenta que me estoy olvidando en cada oración? ¿Qué me olvidé? El punto. Eso. Signos de puntuación. No nos podemos olvidar de sus detalles. My city is quito and the weather is cold and rainy. ¿Cómo is the weather like in Guayaquil? It is hot and rainy. ¿Cómo is the weather like in the Cotopaxi? It is snowy and cold. Parece que está volando por encima nada más ese helicóptero. ¿Sí lo escuchan? ¿Qué es lo que usted escribió en negro? Nosotros ponemos en azul. ¿Qué está en negro? ¿No hay nada en negro? No, está en azul. Está con azul. Pero Tichar se ve en negro. ¿En serio? Está con azul. ¿Y ahí cómo se ve? Ahí, ahí, Tichar. Ahí, ahí. Ahí, pero sí se veía. Pero estaba con azul. Estaba con azul. Ya. Ready, students. If you... Lo con azul, con rojo. Ok. Don't worry. ¿Ya? Pero... Persona que va terminando, students, puede ir saliendo, pero yo le voy a revisar. Me indica a la pantalla y yo le digo que salga. Y hemos terminado hasta aquí el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? So, let's see. Pausa. Y que... I... ...